amigos queridos pues aquí está la gente pasando el filtro de seguridad como pueden ver en mucha seguridad acá está todo en orden y vamos a entrar a la parte donde nos dicen cuáles son nuestros lugares y dónde vamos a estar voy a intentar no cortar aquí lo que me dicen cuál es mi línea claro aquí está la entrada y está en la tercera tribuna en la tercera pero adentro les van a ayudar aunque por esta entrada adiós viva méxico entonces tú ya estamos acá en el alboroto que ocasiona méxico en todos lados y pues estamos entrando estamos entrando en la línea vamos a pasar para que nos digan nuestros lugares y básicamente es un control electrónico y vamos a dejar el acceso hola y entonces aquí vamos a llegar nos dijeron que la tercera tribuna entonces vamos a mostrarles un poco bueno aquí hay algo para comer para tomar y adentro estas son las tribunas las tribunas de la fiesta y acá está pues un momento vamos a dejar que nos digan por entrar dijeron que la tercera tribuna pero me imagino que vamos por el frente entonces aquí está como pueden ver la producción tenemos otros paisanos mexicanos y otros más mexicanos entonces sabemos muchos mexicanos vamos a dejar que la tercera no la ocupamos entonces aquí estamos como pueden ver las tribunas aquí están sobre y aquí estamos viendo las otras tribunas que están más abajo y acá al fondo podemos apreciar la iglesia de Nostradam de París por la parte trasera donde lo están reconstruyendo la parte que se incendió está quedando espectacular también en su estructura en esta zona estamos y pues vean nada más la magnitud de de esto estamos llegando temprano pues obviamente todavía hay una poca de gente que estaba antes que yo llegara acá y que estamos acomodándonos aquí para disfrutar entonces voy a secar esto que ya estamos aquí bueno acá más paisanos mexicanos viva México México hola los paisanos mexicanos todavía acá entonces acá están las tribunas están por letra y por número hay cuatro tribunas no es cierto hay muchas tribunas 1 2 3 4 5 6 todos estamos aquí en la B2 estoy aquí en la B2 que es al centro vamos a tener una vista espectacular porque veremos directo al río Sena entonces vamos vamos a buscar otro lugar B2 o sea mi acceso es por aquí o por acá estoy justamente aquí al centro justo aquí está la B2 que es donde yo estoy y ya estamos aquí en la línea para en la línea para estar acá y vienes disfrutando este espectacular show de la apertura y la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 estoy feliz y fascinado de esto entonces pues vamos a vivirlo de una manera increíble y espectacular para todos ustedes vamos por más amigos queridos disfruten todo lo que les voy a estar grabando grabando que vamos con todo en nuestro canal en estos Juegos Olímpicos París 2024 desde el área que nos dejaron sus accesos vamos a disfrutarlo y pasarla genial vamos por más amigos queridos abrazos y bendiciones hasta donde estén nos vamos a quedar con esta vista espectacular de Notre Dame en reconstrucción ¿Vale? ¡Gracias! ¡Volviendo! ¡Gracias!